Pep Guardiola, entrenador del Barcelona, ha vuelto a convocar al delantero Pedro Rodríguez, que ha recibido el Alta Ménica tras superar una contractura en el adductor de la pierna izquierda, y a la espera de visitar mañana a los Asuna, reconoce que le gustaría estar más cerca del Real Madrid en la clasificación. Hace 15 días era el peor año de la era Pep, y ahora es el mejor año de la era Pep, el mejor inicio. Me gustaría igual haber perdido algún partido más y haber empatado menos y estar más cerca del líder. Al final es ver un poco el proceso y el tono del año, y el año en general está siendo muy bueno. El técnico barcelonista también habló de la elección de Sede para la final de la Copa del Rey. Se mostró comprensivo con las posturas de los clubes, y aseguró que su equipo irá a jugar donde le digan, sin ocultar que el Bernabéu le parece un magnífico escenario. Lo más cojonudo es que estamos en la final, esto es lo mejor de todo, esto es lo que más ilusión me hace. Evidentemente el Bernabéu es un estadio fantástico y para meter gente es el campo de más aforo, es el mejor. Pero también entiendo las reticencias por parte de, si las hay, que no lo sé, del Real Madrid, para recibir al Barcelona de Uruguay allí, como imagino estarían aquí si el Madrid viniera a jugar la final de la Copa. Pero insisto, esto es una cuestión de la federación que valorará los postes y los contras, las disponibilidades de Coldplay y compañía, y en función de eso, donde digan iremos a jugar. Guardiola, quien señaló que la liga también se le puede hacer larga al Barcelona, deseó que la Federación Española acierte con la elección del escenario para la final Copera. Sí que entiendo que una final de dos equipos, lo más normal, lo lógico, si no es un campo predestinado antes del inicio de la competición, como puede ser el caso de la Champions, lo normal que sea un campo neutral, a mí no me gustaría ir a jugar a la final de San Mamés, creo que es una ventaja para ellos, entonces lo más normal que sea un campo neutral. Pero esto es la federación que tiene la responsabilidad y el derecho y la obligación de decidir. De momento, al Barça le toca afrontar la prueba del Reino de Navarra. ¡Gracias!